Este edificio se movió horrible, horrible, pero no horrible. Que se salgan, la pared se rompió, que se salgan. Que se salgan, te va a caer, te va a caer, te va a caer. Dios mío, 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 Dios mío. La gente, la gente. Dios mío, no, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Estás bien, Fer? Sí, sí, está bien. Que se cayó, güey. Sí, mira eso. Se acaba de caer la parte de la iglesia. Ay, man, está cabrón, güey, qué pedo. No, 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 no. Mírame la cantidad de edificios que se cayó. No, 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 impresionante. Pues yo vi uno cayendo, o sea, aquí, güey, ahí al ladito. No puede ser. Se cayeron edificios. Se cayeron edificios. Se cayeron edificios. No, 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 no. Se cayeron edificios. No, no. No manches. Sí, sí. Alguien debe saber dónde están las zonas de seguridad aquí. No, yo no tengo más. Sí, ahí en la... No pase, no se pase más. No pase, véngase, véngase, véngase. Aquí es seguro. Aguas a vos con los costos. 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 Aguas a vos con los costos.